Como no puede ser de otra manera, estamos agotando las últimas noches ya de esta feria, he venido a visitarme un amigo que tiene mucho que ver con lo que tengo hoy en la mesa, este botijo que me ha regalado Yandira que al final sirve pues para almacenar agua y que se ponga fresquita y con cada escalo con José Antonio, que es uno de los regantes con más solera de los que conozco además de la comunidad de Cuatro Vega y demás él también sabe de agua y le gustaría almacenar mucha más agua, la que se almacena haría falta tener grandes botijos, ¿no? en toda la provincia Buenas noches, bienvenido Buenas noches, buenas noches, un año más ¿Cómo estás? Tradición ya Ah, muy bien, muy bien, como ves, muy festivo Pero tiene mérito, porque me acaba de comentar que acaba de venir de la tierra, de plantar tomate y además me ha dicho una expresión que me gusta mucho Es una garfa de agua y a la feria Es muy típico la expresión, la garfa, ¿no? Sí, sí, sí Así es Es un término, una expresión de medida curiosa Sí, sí Una garfa, que una garfa, lo que cabe en las manos, es la garfa Exactamente Es la garfa Que dura la vida el agricultor, ¿eh? Hasta en feria, el tomate, por ejemplo, no sabe si hay feria o no hay feria Bueno, somos una de las profesiones que tiene que trabajar Ya recordarás que cuando pandemia éramos una de las profesiones Esenciales Que teníamos total libertad de movimiento Pero no somos las únicas personas que trabajan en feria, en festivo y demás Hay otras muchas profesiones que tienen su mérito también Pero fíjate, sorprende, ¿no? Que hasta hace un rato estuvieras en la tierra Por eso, precisamente porque no entienden los tomates y las plantas No entienden de... Es lo que toca De lo que toca Bueno, ¿y cómo va el verano? Bueno, caluroso, como solo con ver los telediarios ya lo veo uno Demasiado caluroso Sí, bueno, yo creo que todos los veranos hace calor Las estadísticas dicen que hace más calor que antes Y debe ser verdad No tengo estadísticas, pero quien las quiere Dice eso Y por lo demás, lo que al regadío toca Pues estamos teniendo un verano tranquilo En el entorno del Bajo Andará y Cuatro Vegas Pero estamos viendo como nuestros compañeros de Níjar Están teniendo problemas de escasez de agua Y no sé cuál va a ser la solución Pero que evidentemente la solución que tiene que pasar por la empatía De todas las partes implicadas en la solución Y de los propios regantes La solución es que tiene que haber agua, sí o sí Claro, es que si no esos tomates no van a ningún sitio Claro, Almería es una provincia con serios problemas de agua de siempre Tenemos una disyuntiva que es O ajustamos las producciones y el consumo al agua que tenemos O tenemos más agua Entonces, o la cuidamos bien Que en Almería ya se ha hecho mucho en ese aspecto Entonces, como el tema de los trasvases es un tema muy sensible Cada día más sensible Como los acuíferos están sobreexplotados Pues parte de la solución Porque la solución no es única ni exclusiva Parte de la solución viene por fabricar agua Agua desalada O como en el caso de Cuatro Vegas Pues regenerar aguas depuradas Que llevamos ya cerca de 30 años haciéndolo, ¿no? Tengo que decir Que el mismo problema que tienen ahora los compañeros regantes de Níjar Ya lo tuvimos en años anteriores en el Bajo Andará Y añadiría a ello que si no fuera Este año también podríamos haber tenido problemas De no haber sido por la colaboración Del Ayuntamiento de Almería Que nos ha permitido utilizar agua de la desaladora de la capital Evidentemente con la autorización De los organismos de cuenca En este caso la Consejería de Agricultura Yo creo que ese Ese es un tema que hay que plantearse Porque en el Bajo Andará no va a haber agua sobrante nunca Y yo creo que en sucesivas ampliaciones de la depuradora de Almería Habría que plantearse Que los regantes dispusieran de uno o dos bastidores en concesión Para disponer de agua Que los agricultores usemos agua de la desaladora de Almería No solo es un beneficio para nosotros Claro, ni mucho menos Sino que el propio ciudadano El ciudadano también se puede ver beneficiado En la medida en que las tarifas del agua están relacionadas con el número de bastidores Perdón Que estén funcionando en cada momento No podemos olvidar a todo esto Que la agricultura, el regadío Tiene una componente social Manos de obra, empleo Económica, evidentemente Y que necesitamos el agua para sobrevivir Desde luego que sí Pues hay que sentarse a hablar de estas cosas Antes de que vengan los problemas Antes de que nos veamos como en Níjar Sí, sí, sí Hay que sentarse más pronto que tarde Y de eso es una de las cuestiones que en Cuatro Vegas se tienen en la agenda Y se vienen tocando desde hace tiempo Entonces, por ahí puede pasar parte de la solución de la problemática del agua En el campo del Bajo Andará y Cuatro Vegas Estos días los hablábamos Hablábamos de los agricultores Hablábamos de nuestro campo Y hablábamos de cuando en Almería se pide agua No se pide de manera egoísta Para nuestro campo Porque es nuestro y ya está No, se pide agua para que toda Europa pueda comer Señor, la agricultura almeriense al fin y al cabo es una exportadora de agua Claro Nuestros productos, cualquier producto agrícola Cereales, frutas, hortalizas De invernadero o de aire libre Es posible porque hay agua Es agua transformada Entonces, si queremos seguir siendo una potencia exportadora en cuestión alimentaria Necesitamos tener garantías de agua De lo que sí Bueno, pues a ver si no tenemos que lamentarnos en un futuro corto De esto que estamos hablando Y se pone remedio antes de que llegue la enfermedad Mientras tanto, pues vamos a disfrutar Mientras, entre plantación y plantación de tomate Un ratico de feria, de toros, ¿no? Claro, los agricultores decimos que entre col y col es chula Además, estamos en la vega Estamos en la vega, sí señor Qué mejor sitio para centrar la feria que en la vega Sí señor, sí señor, así es Y fue un acierto traerse aquí Claro El recinto ferial a lo que era la vega de acá Claro, claro, claro ¿Y tú eres feriante o no? Más bien tirando a no Si eres taurino, hemos dicho que estuviste en los toros ayer Estuve, pero tampoco soy un forofo del toreo Realmente soy un forofo de pocas cosas Salvo del agua ¿Te gusta la fiesta? Sí, sí, es necesaria Es necesaria porque liberas tensiones Te encuentras con gente Que a veces no te la encuentras nada más que de feria en feria Es cierto Y bueno, y comparte un rato a gusto con los amigos, con los conocidos Y en fin, es agradable Qué bien, José Antonio, muchísimas gracias por haber venido A vosotros como siempre y espero que el año que viene volvamos a vernos Claro que sí, eso está firmado ahora mismo Muchas gracias amigos Feliz feria Gracias